El barrio y además volver no quiero abandonos, tengo tan grande herida, el del corazón. El barrio y el barrio y el barrio, el barrio y el barrio. El barrio y el barrio y el barrio y el barrio. El barrio y el barrio y el barrio y la carretera y pasa. Yo creo que los de ellos, el más jodido que estaba era Manuel Martínez, es el que queda. ¡Suscríbete al canal! 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 a la Comisión de Fiestas Roca y Chimiriti la oportunidad que nos ha brindado de poder realizar y ofrecerles este pregón. Ha sido este un hecho que hemos aceptado con mucho orgullo y mucho agradecimiento. Gracias. Gracias. En mi propio caso, no de forma tan indirecta, ya que cuento con raíces familiares, puesto que seis de mis 11 hermanos nacieron en la vera del Pina de Pajonari, en el Omito del Pino, donde mis padres, José Gimélez y María Quintana vivieron durante unos 12 años, en la finca de mi abuelo, Manuel Quintana y Nieve Mejía, y donde vieron la luz mis hermanos Pepe, María, Flora, Susa, Nieve, Melina, hasta el traslado de mi familia al pueblo de Tejeda. En mi caso, a través de la vinculación con mi marido, José Huerto, presidente y fundador también de esta asociación, la decana de las asociaciones de las cumbres de Gran Canaño, al que siempre he visto involucrado y que me ha trasladado ese interés y trabajo a este lugar que considero como propio, aunque yo nací a la vera de otro Pina, el de Tamaraba, y en la vega de Acusa, donde vivieron mis padres, Santiago Quintana y Cristina Martín, y donde vieron la luz mis hermanos, Carmelo, Cándida, Paco, Santiago y Nina. Y al igual que pioneros, fuimos a ser la primera asociación de la zona de cumbres. Tal vez nos adelantamos algo a los tiempos en que vivimos, donde se habla de igualdad y el papel de la mujer. Y en ese papel, en estas fiestas del Bucal, ha sido relevante desde los inicios de estas fiestas. En esta primera ocasión, en que las dos mujeres tenemos la oportunidad de ser otra manera, tal vez sea el momento adecuado para recalcar, dar el verdadero valor e importancia que las mujeres del Bucal y de fuera del Bucal han tenido en el desarrollo y vida de estas fiestas de estos libros. Como ejemplo de ello, tenemos la tradición que ya queda para el recuerdo, cuando las fiestas se realizaban en la antigua escuela, cuando se oficiaba la misa y se acababan los santos en procesión por el cuarto camino, el tanque de la madre de la sequía y hasta la casilla, para seguir por la piedra del gato, el peñón del camino, y seguir por el barranquillo de las colmenas, hasta volver de nuevo a su lugar de morada habitual en la antigua escuela. Cuando los santos llegaban, las mujeres del barrio se atadeaban con su velo negro como expresión de respeto a Dios y los santos, y recibían a Santa Teresita primero y más tarde a San Martín de Porre, como colofón al hecho religioso de la procesión y función religiosa. Esta tradición ya perdida, pero que se veía bonito que con el tiempo se recuperara, era un hecho de nuestras fiestas que estaba reservada para las mujeres de Esteba Riva, y que daban el realce e importancia de las mismas en las fiestas. También queda para el recuerdo de la historia de Esteba Riva, y esta fiesta es la comisión de fiestas que se creó en el año 1986, hace 30 años, formada íntegramente por mujeres. Queda para el recuerdo esta imagen donde aparecemos los miembros de esta comisión de mujeres, donde aparecemos con algunos de nuestros maridos. Así podemos ver de izquierda a derecha a Benedita León con su marido Diego Quintana, María León García, más conocida por Marita, mi compañera Eva y su marido Antonio Quintana, Isabel Quintana Mejías y su marido Félix Santana Herrera, y Yolanda y su marido Macimiano Quintana. También podemos ver a Cisa González Medina, mi compañera Isabel y su marido José Huerta, Ágida García Marrero y su marido Matías Trujillo León, Margarita Herrera Santana y Sara Quintana Guerra. También aparece una niña llamada Orulia Trujillo García, que ya iba creando escuelas al ser unos cuantos años, más tarde miembros de la comisión de fiestas Cuevas al Mugaré. De los miembros de este recuerdo e imagen ya no se encuentran presentes entre nosotros, Maquita León y Margarita Herrera, a las que recordamos en este momento y que siempre están presentes en las memorias de este barrio. Un recuerdo para ellas, donde quiera que estén. De las fiestas de esa época a las fiestas de hoy, algunas cosas son cordiales. Por supuesto, la concurrencia, que sigue siendo relevante o importante para los tiempos que corren. No en vano, estas fiestas han adquirido a lo largo del tiempo una fama y buena opinión que se ha mantenido y de la que debemos sentirnos satisfechos todos los que hemos puesto nuestro granito de harina para ello. Hacer una fiesta conlleva una responsabilidad y un trabajo enorme. Los miembros de esta comisión de mujeres del año 1986 trabajamos duro en la realización de unas fiestas bien diferentes a como son hoy día, con muchos actos que ya hoy día ya no se realizan, pero que eran muy participativas. Entre los actos de esta fiesta que se han perdido con el tiempo y que eran muy bonitas tenemos, por ejemplo, las tianas floreadas. ¿Quién nos las recuerda? Terminaba el baile y amanecía el día. Se daba un poco de chocolate y dulces a lo que aguantábamos. Y cuando aparecían las primeras luces del día, sin dormir y con el cuerpo algo resacado, empezábamos el recorrido saliendo de la plaza de nuestro barrio, desde la plaza del barrio, desde el local de abajo, hacia la diana floreada. Un recuerdo especial en este momento para la banda de Santa Merida, que muchos años nos acompañó en nuestra fiesta y que se convirtió casi en un miembro más de la misma. Se iniciaba el trayecto y ya, tanto en los primeros rayos de eso del día, la música y el baile hacían acto de presencia. Desde el inicio se tiraban voladores, hoy ya prohibidos, al igual que los fuegos artificiales que se hacían a la víspera y a la día de la fiesta sábado. Por la noche y durante el trayecto, se paraba casa por casa con el pueblo cansado, pero las energías respuestas, bailando sin parar y con mucha gente que acompañaba. Se llegaba hasta La Olla, en la casa de Pancho Santana y Rosario Ramos, donde vivía algunos años para iniciar el camino de vuelta, con parada obligatoria, en la casa de Emilito Trujillo y a Federita León. En este lugar es donde más se paraba la comitida, siempre bien recibidos por Emilio y Angelita. Y se seguían tirando voladores, y se seguía oyendo música y se seguía bailando. Y así para empezar en pilar hacia la Cruz del Concal, avistando el Lomito Blanco y la Edita y Plaza de nuestro barrio, alrededor de las 10 de la mañana. Cuando se realizaba el trayecto, quedaban para el recuerdo algunas personas, imágenes y hechos que quedan en el recuerdo de la vida del Concal. Hechos singulares de personas singulares que son especiales en la historia de este barrio y que son estampas que quedan para siempre en la memoria de este barrio. Por ejemplo, en el trayecto de la Diana Floreada, nos encontrábamos a Juanita Ramos. Mientras nosotros estábamos de Diana Floreada, ella amanecía y presta y dispuesta, se dirigía a la rondeña de sus cabras, como tantas veces y tantos años lo hizo en su vida. Siempre llamaba la atención el hecho de que ella decía que era de Cuba y que había nacido en un pueblo llamado Purgatorio en Amarilla, para trasladarse luego al Concal cuando se casó con Pancho Santana, aunque procedía de Soria. También, por ejemplo, a Mariquita Lorenzo y a Juan Ramos, en la cruz de Concal, empezando la faena diaria. Juan Ramos, hermano de Juanita Ramos y natural de Soria, era un hombre alto, trabajador, hasta su último día, espigado, dedicado siempre a la labranza, pastor, con sus bestias y animales y que estuvo unos 40 años de medianero en la finca de Aserrador de Toribio Quintana, haciendo trasumancia con sus ganados desde la presa de las niñas en la cueva de la Monja hasta este barrio, para luego vivir su último día de vida en la cruz del Concal. Aquí tenemos esta preciosa foto, en el Pinar, cuidando sus cabras por la zona del Gargal, creemos en los alrededores del rico Los Almacenes. O a Manuel González y Tomasita, Quintana, en la olla, cuando Manolito salía con sus cabras y pastar hasta la Laja Blanca y la Fuente del Perro, mientras otros estábamos de fiesta, Tomasita y Manolito empezaron a vivir en familia en el barrio de Ronda, en la cañada, donde nacieron todos sus hijos, para trasladarse al cabo de los años a Anzcad de Arrilla y a la olla, en la casa de los hermanos Padre de Manolito González. Pero sí había un lugar de parada obligada, como ya se dijo anteriormente. Era la casa de Emilio Trujillo y Angelita León, donde más se paraba la comitiva y en alguna ocasión hasta su familia nos preparaba un suculento y chocolate para animar la marcha hasta que volvíamos. Cuando salíamos y llegábamos a la altura de la Cruz del Juncal, ya veíamos a Angelita León a ordeñar sus cabras, pero siempre había tiempo para recibir a los transmuchados. Y después de sus labores, nos recibían en su casa con su marido Emilio Trujillo y sus hijos, Juan, Pablo, Fino, Benito, Carmen y Dorina, aunque algunos de ellos iban en la Diana. Pasa por estos momentos el hacer una mención especial a Angelita León, que no sea la persona de más edad de nuestro barrio y que lo ha vivido toda su vida en el Juncal, próximas a cumplir los 95 años de vida. Angelita siempre ha sido una excelente y acogedora vecina. Su casa ha sido siempre parada obligatoria de muchos vecinos del Juncal y de fuera de este barrio. Como cuantas, antiguamente se hacían los safaris y muchos extranjeros allí paraban y eran servidos por Emilio, que fue el primer secretario de la asociación de vecinos de este barrio, y Angelita, y siempre se ha destacado por su bondad, generosidad a todo el que allí paraba a saludar o simplemente interesarse por su barrio o su persona. Un recuerdo a Angelita. Angelita León, y también, como no, a Emilio Trujillo, que ha sido y son grandes vecinos y buenas personas por ser como es y por ser las personas de más edad de nuestro barrio, pido un fuerte aplauso para Angelita León. Pero volviendo a algunos aspectos ya perdidos de la fiesta, también tenemos todos aquellos juegos tradicionales de antaño que ya no se hacían y que formaban parte de los actos de la fiesta. Por ejemplo, el juego del sartén, un sartén tignado que se colgaba de una puerta en el centro del sartén se colocaba una moneda de 100 pesetas y el jugador con los ojos vendados tenía que intentar coger la moneda con la boca. El pobre jugador acababa negro pero con 100 pesetas en el corsillo que para él lo daban. También estaban las carreras de estado cuando un grupo de jugadores se metían dentro de un saco de papas y salían todos en línea para ver quién llegaba antes a la meta. Algún golpe y alguna risa nos llevábamos a alguno. O también el juego de la cuerda cuando en una línea central marcada en el suelo se colocaba a ambos lados dos grupos así a sí mismo tirando de una cuerda. Ganaba lógicamente el grupo que demostraba mayor fuerza y hacía al otro grupo rebasar esa línea central. También existía el juego del bocadillo en una mesa dos glotones empezaban a comer un bocadillo uno frente al otro premiándose al más rápido con algún premio alguno acababa con intoxicación estomacal y dolor de barril y también los partidos de fútbol de mujeres de solteras contra casadas donde lo más redondo que habían visto alguna de ellas era un canto cuadrado o también el juego de la silla cuando un grupo de personas iban girando alrededor de un grupo de sillas colocadas en círculo iba sonando la música y todos corriendo debían sentarse en alguna de las sillas cuando la música dejaba de sonar así hasta que un único jugador se sentaba y era el ganador y también algún juego que se hacía para los niños como la piñata una piñata que solía ser una talla llena de juguetes y golosinas para niños era elevada con una puerta mientras el niño con los ojos tendados tenía que intentar romperla con un palo mientras aguardaba el resto de los niños a que expulsara de su interior todos los regalos que la piñata guardaba y una vez esto ocurría todos los niños corrían a buscar lo que mejor pudieran en la plaza de nuestro barrio y también el juego de la cinta que fue promovida por Rita Quintana y su marido Rufino y su marido Rufino ambos ya fallecidos se ponía en un hilo colgante a ambos lados de un tramo con unas anillas o arandelas de acero y niños en bicicleta debían pasar con un lápiz y un bolígrafo en la mano intentando rascar dicho anillo metiendo el lápiz dentro de las de las mismas en conclusión una gran cantidad de juegos tradicionales que ya perdidos pero que eran muy participativos y que divertían mucho participaban todos los vecinos y eran muy populares en este sentido se echan de menos este tipo de actos en nuestra fiesta pero volviendo al tema de la importancia de la mujer en esta fiesta cabe mencionar la relevancia de las mismas en uno de los eventos más importantes de las mismas nuestra romería efectivamente la romería de Tejeda que es importante reseñarlo es la segunda romería ofrenda más antigua de Gran Canaria el primer barrio de Tejeda que incluyó una romería en su programa de actos fue la de este barrio y fue propuesta de cuatro mujeres de este barrio Gina Huertas Teresa Quintana María del Pino Lorenzo y Angelita Santana un recuerdo grande para Angelita que ya no está entre nosotras corría el año 1996 cuando estas cuatro mujeres de nuestro barrio tenían encomendado la realización de las fiestas de nuestro barrio en el desarrollo previo de la misma y buscando dar un impulso a la fiesta se originó la idea de promover una romería una idea novedosa que pretendiendo dar un salto de calidad a nuestra fiesta supuso al cabo de los años un toque de calidad y realce a la fiesta a la que se han ido sumando barrios limítrofes de nuestro pueblo y que no hace sino real realcalcar más si cabe la importancia y lo bueno que supuso para nuestra fiesta la creación de este evento y una vuelta que tenía la experiencia a participar en la romería de la majadilla en Telde propuso la idea de realizar recabando y recibiendo el apoyo de Teresa Maripino y Angelita como era la primera vez y no era muy familiar se pidió toda la colaboración posible para intentar sacarla en aquella fiesta de 1996 los santos se llevaban en los carros desde la plaza del barrio hasta la huella empujados a mano y en sus tronos empezando la comitida y una vez llegados a la huella vueltas a la hermita y a continuación las carrozas cabe recordar que las primeras carrozas de nuestra romería fueron tres en concreto una carroza vino desde el barrio de Timagada de la mano de doña Adela García ya fallecida con sus hijos y Cecilia Marrero también ya fallecida venía decorada con una pileta y una lavandera con unas líneas colgando ropa y una máquina de coser las otras dos carretas venían de la mano de vecinos de nuestro barrio Manuel Santana Ramos que aquel día fue hasta la Hungría del Pinar y apareció con dos muñecos encalanados con su carreta y la última de la casa de Pedro Bueno Quintana que iba engalanada con dos ancianos vestidos ropa típica canaria como curiosidad aquella primera romería no pudo venir amenizada con música canaria las prisas y la novedad impidieron acompañar a los santos en aquella primera romería con música canaria de acuerdo de acuerdo y ya que no hubo tiempo para conseguir alguna rondalla y parranda canaria en su lugar estuvieron con nosotros la banda de Santa Brina que también amenizaba la bajada de la rama la función religiosa y que y que cobró cincuenta mil pesetas de la Andes entonces ya en la posterior romería las rondallas y parranda estuvieron presentes hasta el día de hoy siendo la primera banda canaria la de Manuel de Aún Santana de Ronda con unos compañeros amigos que venían del tablero de más palomas para intentar animar promocionar y hacer participar a todo el pueblo de Tejeda en aquella primera romería se hicieron cartas a repartir en muchos domicilios de Tejeda entre todos los vecinos de la mano del cartero del barrio Antonio Quintana y en aquellas cartas había una poesía compuesta por Fana Huerta la cual decía lo siguiente si te encuentras aburrido y no tienes ganas de nada con el timple y la guitarra vente pa' acá pa' con caldo y de ahí hasta la romería actual celebrando este año nuestro número 20 ya habiendo ya pasado por aquí numerosas parrandas y rondallas que nos han acompañado durante tantos años no quisiéramos olvidar a ninguno y si es así le pedimos disculpas pero sería injusto no nombrar la parranda luchito de café los parranderos de la cumbre San Rafael el capirote amigos de Tejeda el botellín balcón de Guineguada el cafetín el toscón las parranderas de Guanatepe aire del núcleo el carrizal la majadilla o piquen de la huevita muchas gracias a todos ellos por haber participado siempre de forma desinteresada y en nuestra y en nuestra romería desde hace unos tres años la romería ha incorporado el hecho de haberse convertido en romería ofrenda haciendo todos y cada uno de los vecinos y participantes una ofrenda en alimentos que se destina a personas necesitadas la solidaridad y el apoyo a los más necesitados ha ido creciendo a medida que se han ido realizando las ofrendas por lo que recordamos que cada uno de los participantes de la romería ofrenda del sábado próximo el traer cualquier bien o alimento para seguir demostrando esa solidaridad que todos los bucaleros y no bucaleros hemos demostrado desde que comenzó el hecho novedoso de incluir la ofrenda donde de nuestra romería en honor a nuestros santos Santa Teresita y San Martín de Borrejo unos santos los patronos de este barrio que en cuatro ocasiones han viajado fuera de nuestro barrio siendo este un hecho desconocido para algunos y que en este momento queremos recordar la primera ocasión histórica en que los santos de este barrio abandonaron en el Valle del Bucal fue a finales de los 80 y después de esta ocasión ya nos tenemos que dirigir a la celebración de las primeras fiestas neutrales de Tejeda es decir en el año 2005 siendo alcaldesa doña Encarna 2010 y ya posteriormente a 2010 y el pasado año 2015 con don Francisco Pereira de alcalde de nuestro municipio cuando fue la última vez que moraron en la iglesia de la Virgen del Socorro de Tejeda pero la primera ocasión que Santa Teresita y San Martín de Corre y que fue la primera vez que unos santos viajaron a Tejeja fue a finales de los años 80 y no ocurría en tal circunstancia hasta casi 30 años más tarde en el año 2005 con la celebración de las primeras fiestas lustrales en honor a la Virgen del Socorro un vecino de nuestro barrio José Miguel Santana Falcón fue el promotor de esta iniciativa y apoyado por los miembros de la comisión de aquel año aunque natural de Santa Brígida pero gran defensor y amante de este barrio desde su casa cueva en la cueva Almobarén se dio su motor para poder suministrar luz a los locales y complejos de la asociación de vecinos permitiendo de esta manera la celebración de las fiestas para poder llegar a su casa seguía el camino de la cueva Almobarén pasando al barcón antes de la fuente del barranquillo de Ronda en un camino largo pendiente y calcino en un acceso dificultuoso y muy incómodo pero que no le importaba realizar al ser una persona al que le gustaba vivir y visitar este barrio en una carretera que aún era de tierra para todos los vecinos del Junkal de Tejeda siempre prometió que el día que el Junkal tuviera su carretera alquitranada y él pudiera llegar a las puertas de su casa con su coche los santos patronos del Junkal harían un viaje de ida y vuelta a la marroquia de Tejeda acompañar a la Virgen del Socorro aunque su primera intención fue llevarlo hasta la ermita de Ayacata por la pista de Pajonales y en el cruce de la Iñamerita para oficiar allí una misa y volver de nuevo al Junkal posteriormente la promesa fue llevar los santos hasta la parroquia del Socorro de Tejeda y cumpliendo su promesa San Teresita y San Martín abandonaron momentáneamente nuestra ermita en unos coches carrozados propiedad de Lucio León Ramos y Blas Quintana Quintana viajaron los santos en uno Santa Teresita y en el otro San Martín de Corre y acompañando a los santos desde el barrio hasta Tejeda muchos bucaleros que no quisieron perderse tal momento en caravana hasta la entrada de Tejeda acudiendo en procesión para esperar a la cuerda de la iglesia del Socorro la llegada de Santa Teresita y San Martín mientras torcidían la Virgen del Socorro en la tarde del día 25 de junio de 1989 que fue la primera ocasión que nuestros santos patronos abandonaron momentáneamente en nuestro barrio y no ocurriendo este hecho hasta casi 30 años más tarde como ya se ha mencionado en las primeras fiestas futurales en honor a la Virgen del Socorro en la parroquia de Tejeda permanecieron durante 8 días siendo párroco en aquel momento don Luis Delgado natural de Firga siempre acompañando por peligroso calero y no calero hasta que se inició el camino de vuelta a su lugar de morada habitual en la víspera de la fiesta de 1989 en un cañón carroza carrozado donde como anécdota Santa Teresita fue sujetado en el trayecto por Julio Marrero para evitar caída en su viaje de retorno este hecho coincidió con un hecho histórico en nuestro barrio cual fue la inauguración del alumbrado público en gran parte del barrio ya que aquellos momentos únicamente hasta la zona de la cruz del bucal existía alumbrado de la calle los santos llegaron en coche desde Tecleta hasta el inicio del barrio en la olla oscureciendo el día donde fueron colocados en sus tronos de madera y cargados al hombro por los bucaleros y personas que nos acompañaban ese día una vez llegados a la altura de la cruz del bucal escureciendo pero ya en los últimos rayos del sol del día enfilamos en dirección a la ermita con los santos al hombre esperando que nuestro barrio acogiera de nuevo a nuestros patronos y deseando que por fin nuestra luz pública pudiera al fin existir y una vez los santos estaban pernotados en su lugar en misa posterior oficiada por el sacerdote Vicente Santana con raíces por parte de la madre y padre del pago de Ronda la palanca que nos promesciaba nuestra luz pública era accionada por el alcalde de Tejeda en aquel momento mi hermano Julián Jiménez Quintana en la antesala de la fiesta de 1989 una vez llegados a este punto del pregón donde hemos hecho un recorrido sobre algunas de nuestras experiencias en la fiesta de este barrio y del papel relevante que algunas mujeres han tenido en ella nos queda hablar un poco de lo que significa el barrio del Junkán para cada una de nosotras y estas fiestas que comienzan si bien el barrio del Junkán no es nuestro lugar de nacimiento ni de crianza este precioso valle planqueado propinada y degollada y ricos de los más varios distintos nombres con estampas preciosas permanentes de agua permanentes caminos y senderos hermosos y puestas de sol únicas lo sentimos como propio y con el que nos identificamos mucho en el caso si hay vinculación directa ya que aparte de que parte de mi familia nacieron y vivieron en este barrio en mis primeros años de matrimonio vivía en la zona de la olla allí nacieron mis dos hijos por lo que este barrio es especial para mí y para mi familia por todo ello tanto Isabel como yo después de tantos años de vinculación a este barrio y de tantas fiestas que hemos vivido y trabajado por el bien de este barrio lo que estamos viviendo en nuestras fiestas sentimos que es el punto de reunión y encuentro donde revivimos tiempos pasados disfrutamos con los nuestros nos encontramos unos con otros y disfrutamos de nuestro barrio y con nuestros santos Santa Teresita y San Martín de Corre nuevamente dándole a todos las gracias por su asistencia le emplazamos a que disfruten de este barrio y de la fiesta y exclamando exclamando unas vivas a nuestra fiesta a nuestro santo a Santa Teresita y San Martín y al barrio de Lujar vamos a despedirnos con la poesía ya mencionada para emplazarles a participar de nuestra fiesta si te encuentras aburrido y no tienes ganas de nada con el timbre y la guitarra vete para acá para buscar muchas gracias muchas gracias aplausos para todos aplausos 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego el viernes día 1 a las 9 hay un gran asadero en la Plaza del Pueblo y a las 9 y media hay una proyección de vídeo de los diversos eventos que ha realizado la Comisión de Fiesta Roque Chiminique. Y a continuación, gran y espectacular obra de teatro con sabor canario a cargo de los jóvenes de Funcal que se titula Día, Hora para Dispuer. Solo este vídeo. Luego el sábado, día 2 de julio, a las 6 de la tarde, la bajada de la rama acompañada por la sabrosa banda Lardea, donde iremos como de costumbre allá a Ronde donde disfrutaremos de una rica merienda. Y a partir de las 11 de la noche, una verbena popular a cargo de Star Music y Troficana Pan y Subangloria. En el transcurso de la misma, se elige a la reina de la fiesta, al Miss y Mister Visitante. Y durante la ya avanzada de la noche, se repartirá un rico chocolate. Luego el domingo, día 3, el día de la fiesta principal, a las 11 de la mañana, hay juegos infantiles, con castillos hinchables y maquillaje y demás para los niños. A las 12 será la Santa Misa, a la 1 la procesión y ya a las 2 habrá un almuerzo también aquí en este mismo salón para todas las personas que deseen asistir. Y a partir de las 3 de la tarde, la verbena de un solajero con buena onda. Luego a las 4, otra vez fiesta infantil para los niños y a las 6 de la tarde, despedida y fin de fiesta. Un aplauso para esta comisión de fiesta. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Y ahora vamos a seguir con el siguiente acto. ¿Por allá? Yo no hice papeles ni nada porque a mí me gusta decir las cosas del corazón. Espero que entiendan que estoy un poquito nerviosa. Y esto no me gusta. Juan y lo quería uno como el de Eva. En vez de... Sálvame y me pones en... ¿Qué pasa? Coralia, me quitaste la página que yo tenía. Bueno. Uy. Homenaje a las mujeres uncaleras. Su labor realizada en nuestra asociación de vecinos al mismo tiempo que atendía a sus familias y a su trabajo. Homenaje a la igualdad. Hemos hecho la decoración porque esta señora ha trabajado mientras atendía a sus familias y a sus niños pequeños que lo tenían a buscar en esta cocina. Hasta decir basta. Como biomotora, junto a Eva y junto a Isabel, también estaba y pido que suba al escenario. ¿Es para equivocarme? ¿Es que hay doña Isabel? Doña Isabel Quintana Mejía y doña Carmen Mujica Ponce. Por favor, ¿puede subir? Me la agradezco a ella. Por favor. ¿Por qué? La comisión le quiere decir este homenaje a estas cuatro mujeres porque de verdad, entre 40 y 30 años arriba, han trabajado en este Juncay y después de que nosotros hemos estado en esta comisión, de verdad que es un orgullo porque sin ustedes, el Juncay y esta su función del vecino no podía ser. Así que les pido un fuerte apeauta. Gracias. Dice que si lo puede enseñar, es que de hecho lo que tiene la comisión. ¿Eso por qué? Porque te lo mereces, porque ha trabajado mucho y porque luego me tienes que dar 500 euros con la pasanita. Gracias. 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 Homenaje a Doña Isabel Quintana Merguía. por su entrega y compromiso con el patio de Juncay. Con mucho amor, comisión de fiesta Roque Chimidiki. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Muchas gracias. Pero no crees que voy a volver otra vez. Porque tú te das mucho trabajo. Y de rodillas hacemos lo que han hecho estas mujeres. Gracias. 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 Pues bueno. Si quieren ya pueden abandonar el escenario los 500 euros a una de la salida. Vamos a repartir. Vamos a repartir estas cosas a todas y a cada una de las chicas que hay aquí. Porque juncalera, no juncalera, todas nos han ayudado. Sobre todo, para nosotros, la fan número uno, Juana Marrero, que jamás y nunca ha dejado de apoyar a la comisión Roque Chiviriki, viniendo a todos nuestros eventos. Y a los que no son juncaleras y están aquí, danles las gracias porque mujeres que trabajamos en la casa, fuera de ella, atendiendo al marido, que... Bueno, a lo que tenemos que aguantar es, pero bueno. Niños y demás, de verdad, que somos una campeona y encima atendiendo las fiestas de juncal. Quiero nombrar a lo que es, Espedita Huerta, Gina Huerta y Ofelia Huerta. Gracias, porque sin ellas, no sean expulsiones, no se podrían haber realizado. También nombrar a Coraria, que nos ayudaba a vender el pan. Margarita González y Juana María, que nos han donado cosas para hacernos las rifas. Nombrar a mi hermana Monse, a mi cuñada Juana, a Carmen y a mí misma. Y como no, a mi cuñada Elsa, que la estoy volviendo loca con los papeleos. De verdad, gracias, gracias. A todas, que nos han ayudado, comprando un talonario, vendiéndolo. A Orca Huerta, que también nos ha vendido un talonario. A todas, a Gemita, a todas, a todas. Porque el que nos ayuda, con cinco euros, venían nuestros eventos. Y no quiero que piense que si se me queda alguien atrás, que no, que no lo tengamos en cuenta. Y aquí de paso, también, ahora entre nosotros que estamos hablando, las chicas. También vamos a tener la gracia a los chicos, que de vez en cuando aparecían por aquí por el buscán. Pero entre nosotros. Así que chicos y chicas, muchas, muchas, muchas gracias. Aplausos. 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 A ver. ¿Se oye? Sí. Sí, sí. Yo ya no, no por las fiestas que ella nombró, sino de principios. No podemos dejar atrás a tanta gente. A tanta gente que nos ayudaba. Como Concha, como Gina, como Angelita. Yo no hacía así, no, tomar la ventana, hacerla así y ya las tenía en la cocina. Y eso es muchísimo de agradecer. Y la verdad que un recuerdo muy grande, muy grande de Yolanda, que fue también promotora como nosotros. A Yolanda y los niños. Y voy a agradecer, tengo que nombrar, pues empezando por Elsa, por Maripino, por mis tíos, por los tíos de mi ciudad. Todos los niños que venían a barrer plaza chiquititos y demás. Todos. Estos son unos niños que, bueno, no quieren que se queden nadie, nadie, sin darles la gracia. Desde hace cuarenta años, cuarenta años. Desde hace cuarenta años, cuarenta años. Es de aquellas terribles clientes. Aquellas terribles clientes que se hacían, no se podían hacer y todos no colaboraban. Y la verdad, no sé si no levantar ayer, meter, ya la cocina había gente. Buenísimo todo. Y bueno, mi cuñada y nosotros éramos como más perretosas nosotros. Había una fiesta, una boda, teníamos que acusar a la cocodía de la hermana de Oscar. Que eso no creo que lo hiciera muchísima gente. Algunos, pero no muchos. Y entonces eso que quede claro, que las que no están aquí, también tenemos mucho para hacer. El presidente lo sabe bien. Bueno, ahora el presidente y el consejero... Y a Yolanda también desde aquí le mandamos un beso. A todas, Eva, a todas. Siempre no quiero que se me quede atrás. Según que se queda más gente, pero no pasa nada. Los demás han sido las cosas de corazón. Cuando hacemos de corazón a corazón, llegan. Y con amor, todo se puede. Ya, ya. Y si no, métete en la comisión, un robo y chimiripi. El consejero, por favor, se quede y vende si quieres subir a decir lo que ibas a decir. Vamos, 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 vamos. Véame. Sí, sí, sí. Buenas tardes, en primer lugar, permítanme que se refiere a la camionera por su bien y naturalidad y lo bien que me han hecho. Y una vez más, voy a mirar a buscar por los miedos que están y la rienda que hacen también. Bueno, yo les doy las gracias a todos por estar aquí. Y principalmente a la Comisión de Fiestas Riqui Chindiriqui, aunque colabore mucha gente, pero no es lo mismo colaborar que poner la cara. Es muy distinto colaborar a poner la cara. Esa palabra siempre la he tenido yo muy presente. Y a las pregoneras, a la hija de mi suegra, a ella, gracias a todas ellas y a ustedes por estar aquí presentes. Y me gustaría que esta unión que hemos tenido no se pierda en Juncán. Somos muy famosos en toda la isla. Y si no, los que están aquí, que están en muchos barrios de la isla, siempre el barrio de Juncán se han nombrado en un sitio. Casi una vez nos dijeron que nosotros éramos pisos pilotos. No seremos pisos pilotos, pero sí hemos funcionado más o menos bien. Porque si miramos a todos los alrededores, todas propiedades de nosotros. Hemos recibido ayuda, el cabierto de ayuntamientos y de a todos se lo agradecemos. Pero el esfuerzo de los buscaleros, de los que hemos estado aquí, fin, que les voy a decir que esto empezó el 4 del próximo mes, hace 40 años. Que estamos aquí, un grupo de amigos, quizás no vamos a nombrarlos a todos porque sería difícil que unos se quedaran atrás y otros adelante. Pero hemos estado aquí, cada cual lo que ha podido. Que ha podido estar un mes, que ha podido estar 15 días, que ha podido estar lo que estaba. Y yo verdaderamente, solo me queda una palabra, que me gustaría que saliera alguien joven, que se hiciera ya cargo de la presidencia de la asociación. Porque 40 años ya cansa, no cansa, sino que quizás se puedan cambiar las cosas. Porque a mí no me cansa, no me cansa mientras pueda andar. Pero se puedan cambiar cosas que nosotros, como dicen algunos, que la gente joven sabe mejor. Pero también hay un dicho que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces, creo que podemos hacer varias cosas. Bien, yo a todos los que están aquí, los que hemos colaborado, los principales que hemos estado aquí, como Antonio, Eva, Félix, Isabel, que hemos sido los cuatro, aunque había un montón de gente que ha estado fijos con nosotros. Pero nosotros hemos tenido, no sé, la suerte, lo que tal, que hemos estado fijos de año a año. Pero también hay personas que han colaborado bastante, que vienen y pintan y hacen para allá y para acá. Y no las trompienzan los buenos aquí arriba, porque Olga, que pide un aplauso para ella, mira y nos corró todo esto. Creo que se merece un aplauso. Muchas gracias a todos y quiero que sigamos aquí todos el próximo año. Gracias, señora. Me faltó darte la gracia, hermana. Me faltó darte la gracia, porque la verdad, que cuando me dice que yo era pregonera, digo, yo me quedé muerta. Porque digo, que pregonera yo, cuando, para mí, tendría que ir a la universidad, a la clase, antes del público. Antes del público, que va, a la universidad. Y no le da la gracia, por el delito, pero por nada, que sabe que hay que ir a la universidad. Bueno, yo le quería decir una cosa que se quedó atrás, entre tanto. Nosotros tuvimos aquí una parranda varios años, cuando necesitábamos una parranda que era de chamán. No recuerdo bien el nombre, pero ahora o algo de eso parecía. Sí, ahora que era la directora de esa parranda. Y fue una parranda que en aquellos años teníamos muy poca y fueron muy constantes con nosotros durante los años. Claro, eran tantos los años que se han pasado que, al dar cuenta de las parrandas que hubieran estado, se los quedó ahí. Pero que sepan, si alguien los conoce, de que esa parranda también que estuvo aquí va a librar. Gracias, señor. Yo quiero un aplauso para todos ustedes y todos los años que se han pasado. A ver, vamos a poner un cafecito, ¿sí? Un cafecito. Un cafecito. Un cafecito.